hola amigos soy jeffy bernhardy mucha gente me pregunta ese cuero es real o falso y honestamente es muy difícil y antes yo hago un medio como en el año pasado pero mi español es mejor y yo pienso y yo explique ese mejor para ustedes ahorita entonces por ejemplo es de parte de donde el pelo es en la vaca y atrás mira así y mira muy cerca tu mira como mira atrás mira es no liso manchas pero tú mira es como piel y mira mejor de este pedazo aquí mira este es el frente mira que es el liso y atrás mira mira ok mucha gente dice huele este tú sabes cuando tú huele ese es lo cierto porque bastante fábricas en china como pongo un spray y este huele como cuero entonces es difícil bastante de ustedes busco por este vídeo porque tú quieres comprar una jaqueta bueno la problema con los jaquetes es ellos pongo tela en esta parte ok este es el frente y este es atrás y ellos cubre con un brazo de si necesito tu separado este con su dedo y mover su dedo así y tú sienta es real o no real este es como una una manera para saber es real o no real la tela es muy más delgada que este entonces solo mover así con su dedo si tú siente es liso como esta parte aquí es falso pero tú siente ese chiquitito pedazo de piel real y este es uno hay un otro este es como un tabla obvio pero cheque los esquinas cheque aquí mira tú mira como este mira cuero pero este no mira los esquinas este es falso si pero este mira de cuero mira tiene los los chiquita no sé cómo se dice este pero mira como huele cuero también pero míralos aquí obvio este es falso porque cuero no falla así entonces siempre cheque aquí en los esquinas y tú sabes es como hay no colores o así en el cuero real esa es una otra manera para chequear tú quieres comprar algo por su celular la mayoría de ustedes busco por este video porque tú quieres comprar una jaqueta y los jaquetes es caro un buen jaqueta en cuero seiscientos dólares como todos los días y recuerda mover esta tela y cheque por este axis mira separar la tela con su dedo y mover su dedo así y tú sabes es real o falso mira sígame en instagram o facebook yo pongo mis datos aquí y yo soy un hombre en cuero en Nicaragua pero tengo aventuras en todo el mundo con cuero y en centro en Sudamérica especialmente pero siempre gracias pase buen día gracias gracias ¡Gracias!